Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy me voy a acompañar a un nuevo vlog. Ya no sé ni cómo hablar porque la verdad que llevo un tiempo ya sin grabar. El último que grabé fue en el que me compro mi vestido de novia. Estamos en Madrid, acabamos de llegar a Madrid, vamos a almorzar ahora. Estamos en Five Guys. Es que nuestro hotel está al lado de Five Guys, así que no nos vamos a quedar aquí. Porque son las 2 y 18. Bueno, pues eso, que estamos en Madrid y no hemos venido a pasar nada. Unos días lo decidimos, hace dos o tres días decidimos vámonos a Madrid porque todavía tenemos cosas que comprar para la boda y no encontramos nada. Y bueno, pues hemos optado por venirnos a Madrid, ver si aquí vemos alguna cosa que tenemos en mente y además también para ver cosas para la casa porque siempre está bien venir a Madrid. De vez en cuando, a mí me encanta venir a Madrid, de verdad me encanta. Y ya toca. Porque no vengo desde antes del confinamiento. Que nada, un mes antes vine y estuve con mis amigas aquí en Madrid. Así que, no sé, es como guay poder volver a Madrid. Y venir a la comida. ¡Holi! Y venir a la comida. ¿Tienes hambre, mi amor? Un poquito, un poquito mucho. Tengo mucha amigas. Me encanta esto de Five Guys. Habrá gente que le horrorice esto, pero a mí me encanta. Es como, mmm, patatas por todas partes. Que tengo pensado grabaros estos días, pues para que veáis las cositas que voy comprando, si puedo enseñar. Sí, todo lo que no sea para la boda lo enseñaré. Y si son muchas cosas, haré un haul. Pero iré enseñando a todas las tiendas que vamos a ir. Quiero mirar cosas de ropa, quiero mirar cosas de decoración. Y quiero mirar cosas de boda. Así que todo eso me vaya a acompañar. Claro, sí. Siempre se me queda pillado con el pendiente. Amor, ¿cómo te has quedado? Super bien. Vamos en dirección, primera parada. ¿Dónde vamos primero, gordo? Miedo me da. Nos vamos primero al primar. Vamos al primar primero. Así que siempre que vengo a Madrid es una de las primeras cosas que hago. Porque es enorme. Bueno, si no habéis estado, tenéis que estar, ¿vale? Porque es el primar más grande que he visto en mi vida. Creo que es uno de los más grandes, ¿no? Del mundo, ¿no? No lo sé. Tiene toda la pinta, estamos en verdad. A lo mejor tus seguidoras viven en, no sé, en México. Y ahora le va a ser un poquito difícil venir a Madrid, a Panamá, venir al primar. Hombre, pero si vienen a Madrid, tienen que ir al primar de la Gran Bría. No se habla. Al primar de la Gran Bría. Tenéis que venir si sois de fuera de España. Bueno, pues nada, eso. Esa es la primera parada. Eso no es ni para mirar cosas para la casa, ni para la boda, ni para nada. Pero tenía que ir. Acabamos de llegar a la habitación y la verdad que está súper bien. Ahora os voy a enseñar las vistas. Y mirad, he comprado unas cositas. Acabo de romper esta bolsa. Soy un desastre. He comprado esto y esto. Ya que la he roto. En verdad podrían ponerme a enseñaros algunas cosas. Lo que pasa, que voy a tardar. Esto me lo tengo que probar, mirad. Esto es un... Sal. Es un jersey. Y es que estoy un poco obsesionada con el color marrón. Y también he comprado el top que va a juego. ¿Veis? Así de tirante. Esto es lo único que dudo un poco. Me lo tengo que probar para ver si me gusta. Pero bueno, he comprado unas cuantas cosillas. Y no me he comprado más porque como quiero ir a muchas tiendas... La habitación la verdad es que es muy simple. Pero es que la hemos cogido de un día para otro. Y lo que queríamos era la localización. Queríamos quedarnos en la gran vía. Y de un día para otro vimos esta habitación que me ha estado súper bien de precio. Y os la aconsejo muchísimo ya. Vista general. Ya... Bueno, ya la he desordenado un poco. ¿Vale? Porque ya he puesto cosas por todos lados. Pero bueno. Eso. Y tiene aquí su lavabo, mesita. Aquí está el baño. Aquí hay tres camitas. Tres camitas porque cuando lo elegimos ya la única habitación que quedaba libre era esta de tres camas. Y realmente como que no daba igual. Así que hemos cogido la de tres camas. Porque mirad la localización y dónde estamos. ¿Vale? Este es nuestro... Nuestra terraza. Y mirad eso. Estamos aquí. Mirad. ¿Vale? Esta es la gran vía. Pues aquí estamos. Se me cae la cámara y muere. Mirad qué guay. ¿Se acordáis de que acá... Bueno, creo que... No sé si lo he dicho o no lo he dicho. Pero creo que os dije que no sabía si me iba a quedar con este top o no, ¿verdad? Pues sí. Me lo voy a quedar. Ya no hay forma. Es muy mono. Aquí no se ve bien, creo, por la luz. Pero es muy bonito. Queda muy bien. Me he quitado el otro top con el que me sentía un poquito incómoda si no llevaba camisa. Y ahora mismo no hace nada de frío en Madrid. Pero todo el mundo va en chaqueta. Y todo el mundo va en abrigo. Pero de verdad no hace nada de frío. Ahora como 23 grados, 24. Eso no es frío. Bueno, total. Que eso, que me he puesto este porque me encanta, parece súper bonito. Y es como un poco otoñal, pero no tengo calor. Y nada, y vamos en búsqueda de una tienda de zapatos de novia. ¿Tiene un poquito? Sí, ¿por qué no? Está buenísimo, ¿eh? Hemos estado en todas las tiendas vintage. Bueno, pues yo no me compro nada. ¿Y él se ha comprado? No le enseña, que esto es mío personal propio. Bueno, pues ha comprado una chaqueta súper chula. Y yo, nada. Un helado. Sí, sí, se puede grabar aquí. Y además no sé si me vaya a escuchar con tanto miedo. Hemos venido a un peruano para cenar. Y tiene muy, muy buena pinta. Estamos tomando un pisco. Bueno, yo no llamo pisco. Es más corto, ¿no? Y yo de toda la vida. Allí en Perú. Y nada, estamos reventados. No hemos llegado al hotel. No hemos cambiado, no hemos visto un mono. Y hemos venido a cenar. Nos estamos reventados. Por cierto, he hecho que contar una cosa. Bueno, no me vayas a escuchar, así que lo voy a contar después. Porque... Si os voy a poder ver antes, estoy muy, muy, muy contenta. Porque tengo los zapatos de novia. El maquillaje es el mismo que llevo prácticamente todo el día. Me lo he retocado ya porque no me daba tiempo a quitarmelo todo. Y a volverme a maquillar porque hemos reservado súper temprano. Así que bueno, un retoquito. Y el mismo maquillaje de hoy a las 6 de la mañana. Pero nada, eso. Que ahora os enseño la comida. Y bueno, no os puedo enseñar el zapato, pero despratado. Hemos pedido ceviche... Este es en Micho, ¿no, amor? Y un plato que no sé ahora mismo cómo se llama. Causa Limene. ¿Cómo? Causa Limene. Y miren qué mono presentado con el Perú. No sé cómo voy a entrar en el vestido de novia. Acabamos de llegar a la casa y es que os tenía que enseñar las vistas. Ahora de noche. Ay, no se ve bien. Creo que no se ve lo bonito que se ve ahora de noche. Porque está como contra luz. Y se ve súper bonito. Me encanta. Qué guay. Qué vista más bonita. Nos acabamos de hacer unas cuantas fotitos que le he subido a mi... Bueno, fotito history, no sé. A mi Instagram. Que, por cierto, si aún no me sigues te lo voy a dejar por aquí. Y ya Harry se ha metido para adentro porque está reventada. Yo estoy reventada también. Y nada, lo que pasa es que estoy contemplando un poco el paisaje porque es muy bonito. Y ahora sí ya me voy a meter para adentro. Me voy a cambiar, me voy a desmaquillar. Me voy a poner cómoda. Y voy a dormir porque estoy muerta. Y mañana nos queda mucho día por delante. Así que nada. Buenas noches. Segundo día. Se me ha olvidado grabar completamente. Hemos estado haciéndonos fotitos por el centro así de Madrid. Súper bonitas. Que ya la habré subido a Instagram. Así que sí. No me sigues ahorita cuando la pongo por aquí para que veas alguna fotito. Si no, te dejo una por aquí. Súper bonita. Hay alguna fotito que mi fotógrafo personal se ha lucido. Bueno, ahora estamos por la zona Velázquez. Porque quiero ir a unas joyerías que hay por aquí. Porque os confieso que todavía no tenemos nuestras alianzas de matrimonio. Porque lo deshago todo para la última hora. Y porque todavía a los sitios que hemos ido, que hemos ido como a un montón de sitios, ninguna, ninguna alianza nos gusta. Porque yo quiero que combine con mi anillo de prometida. Así que no es tan fácil, la verdad. Y eso, voy a buscarlo a ver si lo encontramos. Y tenemos buenas noticias. Si estoy cansada es porque... Ay, me tiene nadie, novia. Ah, no, esto es pro novia. Mi vestido no es de pro novia. Lo intenté. Pero... No. Creo que era porque el pro novia al que yo fui, era un pro novia pequeñito. Y creo que no había toda la variedad que habría en pro novia grande. Pero bueno. Y nada, eso es encontremos la joyería que estamos buscando. Y tenemos buenas noticias. Ya tengo alianza de matrimonio. Es que antes lo grabé y ni se enteró lo que había dicho. Que yo tengo alianza de matrimonio, me muero. Creo que es perfecta, creo que le queda fenomenal al anillo de pedida. Así que eso, que es muy contenta. Es precioso, ¿verdad amor? Creo que era el ideal. Y ahora solamente tenemos que buscar el tuyo. Yo sé, yo sé que me vais a decir que la mayoría de los novios se compran los dos juntos y que los dos son iguales. Pero, como yo tengo el anillo de pedida que es así, de diamantes, pues quería un anillo de, una alianza, perdón, de matrimonio, que le viniera bien, que le pegara, que fuera del estilo. Y a él no le voy a poner ese estilo. No se vería bonito. Bueno, realmente es como a ti te guste, lo que a ti te guste, pero... No me voy a poner un anillo así. Él no se va a poner un anillo así. Entonces, pues nada, van a ser dos anillos completamente diferentes el uno al otro, pero no importa. En realidad a nosotros nos da igual, porque lo importante es lo que significan, son nuestras alianzas de matrimonio. Y nos da igual que sean iguales, que no sean iguales, nos da igual. Mirad esto. No sé si veis la diferencia con el maquillaje de antes, pero es que... Me acaban de maquillar en Sephora. Porque estoy eligiendo el maquillaje de la boda y quiero que sea así, muy jugoso. Entonces me han puesto muchos productos en crema. Me voy a arruinar, me voy a arruinar, amor. Tengo la mitad de la cara de la base de Givenchy. La otra mitad de Dior, con polvos de Kat Von D y de Hourglass. Creo que se pronuncia así, no hay que hacer pronunciarlo. Pero creo que me voy a comprar lo de Laura Merced. Lo que más me gusta y que se vea así como muy jugoso es el bronceador, colorete e iluminador de Fenty Beauty. Y ahora vamos a ir a este corte inglés, que es el corte inglés de Serrano, ¿no? Y ahí es donde quiero mirar los polvos de Laura Mercier. Quería decir que aún no me he comprado los productos porque quiero. Eso es muy importante. Y a Sephora. Se probáis los productos, que os maquillen y se vais. Y hacéis vuestro día. Y dos o tres horas después se miráis el rostro. Y entonces veréis qué sí funciona y qué no funciona en vuestro rostro. Y eso es lo que habéis pensado hacer. Voy a ir de tienda y dentro de unas dos horitas voy y compro lo que más me guste. Lo que siento que de verdad merece la pena. ¡Uh! Que me equivoco. Que me equivoco. Yo me voy a perder. Mirad el tamaño de esto. Mirad esto. No, 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 no. Y estamos aquí en pleno sol. Nos está dando el sol en toda la cara. Hace muchísimo calor. Pero queremos estar aquí para la puesta del sol y verla. Que imagino que va a ser muy bonita. Es súper bonito. Pero. Os voy a enseñar lo que realmente es bonito de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Veis? Es súper bonito. Me tengo que ir de aquí porque siento que hay mucha gente que se quiere hacer fotos. Pero es muy guay Y si venís a Madrid tenéis que venir a esta terraza Porque es muy chula Y por cierto mirad el globo Todavía Qué bonito se ve No puedo ni quitar esto porque es que de verdad Es que hace mucho, mucho, mucho Sol y no veo Pero todavía se sigue viendo el globo Y yo me estoy tomando un zumito Y Otro zumito Otro zumito Buenos días Tercer día y último Nos vamos de Madrid, no me quiero ir Lo hemos pasado súper bien Bueno realmente todavía no nos vamos de Madrid Porque a la una de la tarde Tenemos que recoger el coche Son las 10 y 51 Por ahí lo estáis viendo Y recogemos el coche y nos vamos a un outlet Que está por Getafe Por lo que me ha dicho mi golo Así que nos vamos a acercar que estamos bien de tiempo Estoy terminando de hacer la maleta Solamente metiendo las últimas cositas Esto me lo voy a poner Por cierto mira qué chula La viva Me encanta Este tipo industrial así Y os quería decir que He pecado Ya os lo enseñaré o haré un haul Para enseñaros las cositas que he comprado Pero no puedo estar quieta En Sephora Mirad qué bonito el chaleco este Me parece Precioso Con la Con la chaqueta juego Mirad Que ahora no me la voy a poner Pero después me imagino que sí Y que la verdad que queda muy bonito Bueno pues nada Os dejo ahora Nos vemos Eh Para aquí Muchas gracias Buenísima pinta He entrado en el aule Y la verdad que no he comprado tantas cosas Pero en el extradivario aule Me ha sorprendido La verdad que está muy 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 bien Y he comprado unas cuantas cosas Para mi viaje De luna de miel Que os tengo que contar Donde nos vamos Nos vamos para casa Hemos terminado de comer Y ya nos vamos para casa No es el look más apropiado para viajar Pero bueno Y os voy a enseñar Lo que os digo Vale ahora Mirad Bueno creo que no se ve Todas estas cosas tengo que enseñar Que compro en Madrid Esto es lo que digo Que he ido al aule de extradivario Y bueno también Luego de Levi Y como son muchas cosas Voy a grabar un haul Porque os lo quería enseñar Cuando llegáramos a casa Pero son muchas cosas Así que os voy a hacer un haul Y el próximo vídeo Será un haul De las cositas Que he comprado por Madrid Porque realmente el viaje Ha sido un viaje De compra Y de buscar cosas Para la casa Que al final Casi todo ha sido Para la boda Un besito muy grande Porque nos tenemos que ir ya Nos espera nuestra casa Y nuestros bebés Aunque mis padres La han estado cuidando Como siempre Y nada Un besito muy grande Gordi Despídete Un besito muy grande Nos vemos en el siguiente vídeo Mua